Noche de gala para el emprendimiento en la Universitat Politècnica de València. Fusio Darts Technology, en la categoría avanza PicaBand, en Mejor Empresa, y Rules for Sports, como Mejor Proyecto, son los ganadores de la novena edición de los premios Ideas UPV. Se han repartido un total de 28.500 euros en premios, todo un incentivo que reconoce el esfuerzo por emprender. El emprendimiento, nosotros estamos convencidos de que es una habilidad y como cualquier otra habilidad, se desarrolla practicándola. Y aquí, pues, en el acto de hoy, es un acto de reconocimiento, de premio para mostrar buenas prácticas. En la categoría avanza, el primer premio ha sido para Fusio Darts Technology, que ha ideado un sistema que ayuda a las personas sordas. Lo que nosotros hacemos es captar ese audio con nuestro sistema y enviárselo a esta persona, a este usuario, a través de los terminales, wearables, móviles, televisión, etc., para que sea capaz de obtener ese aviso, que de otra manera no se enteraría. Se han repartido en diferentes categorías un total de 23 premios y tres accésits a empresas de sectores muy diversos. En Kivim lo que hacemos es ofrecer un sistema integral para la obtención de biopsias virtuales del cuerpo humano. Nos dedicamos a la eficiencia energética. Hemos diseñado una lámpara industrial con un diseño propio. Se puede apreciar, es cuadrada, no es redonda. Por superposición entre una y la otra conseguimos que la luminosidad sea mucho más uniforme. Los premios IDEAS son una iniciativa del Instituto Ideas, organismo creado en la UPV en el año 1992 para fomentar el emprendimiento. Es pionero en la Universidad Española. Yo, la primera vez que vine al Instituto Ideas fue por una duda. La verdad es que me echaron un cable y muy bien. El hecho de que sea libre acceso, gratuito, que siendo estudiante te ayuden, es muy positivo cara a emprendedores. Yo me siento agradecido por ellos. Antes de la entrega de premios, se realizó un recorrido por el vestíbulo del Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación, donde diferentes empresas explicaron a los asistentes su actividad. Y a continuación, en menos de un minuto, lo que dura un viaje en ascensor, algunos emprendedores explicaron su proyecto. Además, se ha entregado el reconocimiento a la trayectoria empresarial de Vicarbe, el galardón honorífico a Santander Universidades, y se ha nombrado a Iñaki Berenguer, antiguo alumno de la UPV, Embajador Emprende Ideas UPV. Primero, me hace mucha ilusión, por mi parte, que me haga embajador, y segundo, me hace mucha ilusión que la universidad se vuelque con el emprendimiento. El rector de la UPV y el presidente de la Generalitat han sido los encargados de clausurar el acto.